El tenis de Mesa es uno de los deportes que ha venido tomando fuerza en los Juegos Intercolegiados Superate en los últimos años. Es así que ciudades como Pasto y Ipiales se han convertido en protagonistas y potencias en este deporte. Un muy buen balance con representaciones de nueve municipios, Zapuye, Simuez, Ricaute, Samaniego, Pasto, Ipiales, Tumaco. Muy buenas representaciones de Ipiales y de Pasto. De los nueve municipios destacados ya existen finalistas a la fase final nacional Superate 2014. Tenemos ya finalistas en la categoría A masculino, que son los muchachos de Ipiales, Jorge Rangel del Colegio Filipense y Jorge Tello de Ipiales también. Ya campeones también de la rama femenina en la categoría B, Daisy Guevara de Ipiales y Margie Caterin Jiménez de Tumaco. Desde luego los campeones hablan de su experiencia en la fase departamental y las expectativas en la final nacional. Yo me siento bien porque pues gané y fui la primera participando y quedé en campeona. Me siento bien porque ya clasifica a Juegos Nacional. Juegos Nacional.